Domingo 11 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Cacerías de gansos en Noruega y Suecia. Con el fin de controlar los daños agrícolas por superpoblación de la especie, la caza de gansos canadienses tiene una gran tradición en el norte de Europa. Señuelos, reclamos y puestos bien camuflados son las claves del éxito. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.